Cuando todo falla, la última red de apoyo de los ciudadanos es el sistema público. En este periodo duro, difícil, por el momento que estamos viviendo en Europa y en el mundo, en un contexto de crisis económica, de crisis social y de crisis sanitaria, por la pandemia, la salud se ha convertido en un paradigma de lo común, en un paradigma de lo que nosotros defendemos para organizar la economía, en un paradigma de lo que es de todos y que siempre va a ser el último dique de contención frente a las grandes crisis. Lo público no se pone de perfil y creo que la principal enseñanza política de esta crisis sanitaria es que solamente desde lo público se puede hacer frente a los grandes desafíos. Es una evidencia, y esto yo creo que lo hemos vivido todos y todas, que la pandemia ha puesto a prueba nuestros sistemas públicos y ha puesto de relieve que cuando todo falla, la última red de apoyo de los ciudadanos es el sistema público. Y ese sistema público tiene que ser un sistema público fuerte y eficaz. Y que por lo tanto es imprescindible garantizar el acceso igualitario a vacunas seguras y un rápido desarrollo de la industria en Europa para hacer frente a las crisis del futuro. Nosotros hemos dicho siempre desde hace muchos años que las respuestas a las crisis no podían ser las políticas de austeridad. Las políticas de austeridad fueron no solamente muy dolorosas en términos sociales para millones de personas en Europa, sino que se revelaron absolutamente ineficientes desde el punto de vista económico. Y las políticas anticíclicas eran la única posibilidad, la única manera de responder a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria y geopolítica provocada por la COVID. La respuesta de las instituciones europeas a la anterior crisis la conocemos perfectamente. Ahogó economías de algunos estados miembro, los compañeros de Grecia y los compañeros de otros países saben perfectamente las implicaciones sociales que eso tuvo. No podemos consentir que se vuelva a esos paradigmas. Por eso creo que es muy importante que trabajemos conjuntamente para la próxima conferencia sobre el futuro de Europa. La construcción de Europa requiere un nuevo impulso para adaptarla a la situación actual y consolidar algunos de los logros alcanzados. Es necesario abordar un debate sobre los nuevos objetivos en materias como la lucha contra el cambio climático, una economía al servicio de las personas, justicia social, feminismo, igualdad, transformación digital en Europa. Tenemos el reto de mejorar las condiciones materiales de vida de la gente, garantizar el acceso a una vivienda digna, que aumente el salario mínimo, reducir la pobreza, luchar contra la evasión fiscal. Nuestro objetivo común, compañeros y compañeras, debe ser la unión de nuestras fuerzas políticas en batallas conjuntas junto a la sociedad civil y los movimientos sociales que permitan avanzar las transformaciones y demostrar que una Europa distinta, más democrática, es posible y es necesaria. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Adelante, que con muchas dificultades, con enemigos muy poderosos, pero se puede demostrar que sí se puede. ¡Suscríbete! Gracias.